Hola que tal mis queridos y amados revolucionarios, bienvenidos a otro video más de Mega Man X4 y donde nos vamos a enfrentar ahora contra MagmaTracoon De hecho es un ermitaño Ah la canción está chida Ok, Arcos de Magma Bien Así libramos la primer área Aquí nos vamos a ir también igual de rapidillo Ok Ay wey Aquí tenemos que llegar hasta allá A ver si nos sale Para agarrar el corazón Ahí está Agarramos el corazón y nos largamos Ah, maldita sea Ok, tenemos un poco de suerte Bueno para esta parte Vamos a volver luego Porque necesitamos recargar el poder de otro jefe Así que vamos a continuar con el MagmaTracoon ¿Sale? Al igual como dijimos que íbamos a volver con WebSpider Ah, pues de la misma manera Así que ustedes relájense No pasa nada Y nos vamos por acá abajo Que es exactamente lo mismo de la parte de arriba Pero Aquí nos deja entrar al jefe Con el Roboto Ahí está Dice Ah, por qué eres tan caliente Es que estoy tan fogoso Mega Man Y nos mató Bueno, ¿para qué le ando batallando, no? Sí, se derrotó con el Double Cyclone Sí, digo Sí, traigo el poder Para que le batalle Aunque con el Mega Buster Ya casi también lo iba a derrotar Así que Ah, qué más da Y ustedes dirán Ah, qué pendejo Si otra vez es el poder Miren Ahí está Fue más fácil, ¿no? Sí, muere Oh, sí Y así es como hemos llegado al final de este video Muchísimas gracias por haberlo visto Recuerden que todavía nos falta regresar a Web Spider De hecho ya tenemos el fuego Y regresar a Magma Dragoon Para Tomar La pieza De la armadura que nos falta Pero eso Es un poco más adelante Es cuando Cuando derrotemos al tigre Así que Muchísimas gracias por haber visto este video Y nos vemos En otra ocasión Con más De Mega Man X4 Bye ¡Suscríbete al canal!